En este trabajo, siempre acabas como una solista. Antes de Miles, estaba Peter. Saliste súper bien, no sé. ¿Esta es la amenaza peligrosa? No, no, no. A mí me parece que es buena. ¿Por qué la máscara así no tiene nada que esconder? No se habla de política en la mesa. Gracias, May. Pero ellos no me conocían. Y yo tampoco lo conocía bien a él. Vuelve a tocarlo, Ned. Gwen, ya déjalo. Hasta que fue muy tarde. ¿Qué? No. No, 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 no. ¿Qué hiciste? Yo, yo solo quería ser especial. Como tú. Gwen. ¿Wen? Tranquila. ¿Quién es Gwen? Todo va a estar bien. No. Todo va a estar bien. No me dejes. Peter. Nunca volví a tener otro amigo después de eso. Bueno, excepto uno. Pero no está aquí. Pero no está aquí.